En junio próximo se adjudicarían las obras pendientes del bypass de Castro las que están paralizadas desde la quiebra de la constructora en 2022. Anteriormente a eso estuvieron detenidas por largo tiempo debido a hallazgos arqueológicos. Funcionarios del Cernapesca de la comuna de Puerto Montt sorprendieron en una planta de procesos ubicada en el sector El Tecual el almacenamiento de casi 89 toneladas de recursos del mar que no contaban con la documentación para acreditar su origen legal. Se encontraron especies como jibia, congrio dorado y salmón. En Ancud buscan apurar las obras de emergencia en la ex estación de trenes de la ciudad, edificio patrimonial que se encuentra abandonado. Una de las alternativas que se estudia es el traspaso de la administración al municipio local. Cernapet se comprometió a suministrar combustible por tres meses prorrogables para que ya nada grande cuente con electricidad a través de generadores. Ello porque la central hidroeléctrica de la cooperativa del sector resultó dañada durante el sistema frontal de octubre.